No me casas, no me casas con cualquiera Soltera, solterita, yo me quedo Yo sé que la vida mala sube la vida No me casas, no me casas con cualquiera Soltera, solterita, yo me quedo Yo sé que la vida mala sube la que pasa La vida de solteros que lo quise Para comer, para encontrar un beque La vida de casas no es solo un problema Soltera, 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 soltera La vida de solteros que lo quise Para comer, para encontrar un beque La vida de casas no es solo un problema Soltera, 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 soltera Vamos a ir a salud Vamos a chile Misa, Kevin Eso es vida de solteros ¿Dónde están las mujeres? Arriba, mujeres Arriba, mujeres ¿Dónde están los varones? ¡Vamos! 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 Mica ya se muera acá está bien nacida en mi vida Mentiroso ¡Qué acné a mi pueblo que no loง en la aconteció a desde que se falla! Mentiroso ¡Mira buenome que unpaño barrasú! Medмотрите laña la... de mi vida, mentiroso, fríjate tu cabrera, no tontas las veces es el que se paga, mentiroso, mira ahora como hay un brazo, aguanta como es querido, aguanta como es buscar, en el diablo es, en el diablo es, es vida, donde está la familia Escobar, salud, salud con la familia Escobar, como todos los años con Angélica Gómez, si ya no me quieres, si ya no me amas, entonces por qué no me dejas en paz, quédate con ella, divérate con ella, alejate de mi vida para siempre, si ya no me quieres, si ya no me amas, entonces por qué no me dejas en paz, quédate con ella, divérate con ella, alejate de mi vida para siempre, Tú muy bien lo sabes, conmigo nadie juega Porque en tu vida me puedes pagar Tal como te quise, ahora te doy Mejor será que te vayas para sí Tú muy bien lo sabes, conmigo nadie juega Porque en tu vida me puedes pagar Tal como te quise, ahora te doy Mejor será que te vayas para sí Arriba los vasitos Sirve a tañar, sirve a tañar, sirve a tañar Si ella no me quiere, si ella no me ama Entonces ¿por qué no me dejas separar? Quédate con ella y bata con él Alejandro de mi vida para siempre Si ella no me quiere, si ella no me ama Entonces ¿por qué no me dejas separar? Quédate con ella y bata con él Alejandro de mi vida para siempre Tú muy bien lo sabes, conmigo nadie juega Porque en tu vida me puedes pagar Tal como te quise, ahora te doy Mejor será que te vayas para siempre Tú muy bien lo sabes, conmigo nadie juega Porque en tu vida me puedes pagar Tal como te quise, ahora te doy Mejor será que te vayas para siempre Salió el torito loco ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! ¡Ahí está! ¡Ahí está la familia Escobar! ¡Una vuelta así! ¡Otra vuelta así! ¡Ay, ay, 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 ¡Qué bonito, señorito! ¡Vamos, carita, bota! ¡Bailando, brazando, tomando, cañadiao, achulliao, pishkidia, tukidia, ahora sí! ¡Y la asociosa chanera, la familia Escobar, con el torito loco! ¡Dale con la punta, dale con el taco, chalama y maluco, chalama y chirca, ahora sí! ¡Ahí está el torito loco! ¡A ver quién manda en esta casa, los varones o las mujeres! ¡Buena, Benito, buena, Beno, Escobar! Písalo, písalo como anoche, písalo, písalo como anoche ¡A ver quién gana! ¡A ver los varones, quién aguanta más, los varones o las mujeres! ¡Volumen para el violín, maestro, por favor! ¡El equipo de sonido, por favor, maestro! ¡Ahí está, ya se viene la crema de Castillón! ¡10.000 tiempos! ¡Va a acabar mañana a las 6 de la mañana! ¡Claro que sí! ¡A ver, vamos a bailar el Chacatán! ¡Al estilo de Huancán! ¡Con la familia Escobar! ¡Volumen, por favor, volumen, volumen, volumen! ¡No se escucha! ¡No se escucha, no se escucha! ¡Levanta la mano! ¡Chacatán, chacatán, 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 chacatán! ¡A ver quién gana, quién gana! ¡Con mucho cariño para Rosita Cóndor, de parte de Angélica Gómez! ¡Dios se bendiga, Rosita! ¡Chacatán, chacatán! ¡Y cómo baila, y cómo goza! ¡A ver quién gana, quién gana! ¡Sácale la miel, sácale la miel, sácale la miel! ¡Chicatán, chichatán, chacatán, 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 chacatán! ¡Salud, salud! ¡Arriba los pasitos! ¡Sí, me cuenta y lleno! ¡Sí, me cuenta y lleno! ¡A ver quién se cansa más rápido! ¡Los varones o las mujeres! Dice que los varones solo hasta los cuarenta, ¿verdad? En cambio a las mujeres te la muertes Dice que los varones solo hasta los cuarenta, ¿verdad? Dice que los varones solo hasta los cuarenta, ¿verdad?